de la nación. México entró tarde y mal al modelo neoliberal en el sector energético. Hoy tenemos la oportunidad de enderezar el rumbo. Ya muy, muy pocos en el mundo creen en eso. Ordenemos el futuro. Un sistema energético sustentable de cualquier país, de cualquier nación, debe cumplir con las premisas de soberanía, de autarquía energética, de reducir sus impactos ambientales y de promover desarrollo y bienestar. Eso es lo que está hoy en sus manos, señoras y señores legisladores. Demos certeza jurídica, pero sobre todo, demos certeza al futuro de México, de la nación y de su pueblo. El llamado es a que hagan historia, como lo hicieron los legisladores de 1857, de 1917, de 1938, como lo hicieron los de 1960. Dejemos atrás el vergonzoso capítulo del 2013 y entremos al nuevo capítulo, acorde con los nuevos tiempos, no solo de México, sino del mundo entero. Estoy segura que el pueblo de México lo recordará y pondrá en el lugar de la historia que les corresponde en estos tiempos de transformación, que mira a las presentes y a las futuras generaciones con una enorme esperanza en el porvenir. Cumplamos, cumplamos nuestro compromiso con la historia y enunciemos al mundo, como dijo don Jesús Silva Gerso, a la bandera en Tampico, el barco Cerro Azul en 1940, primero después de la expropiación petrolera, aquí estamos hoy, como hemos estado ayer y como estaremos mañana, siempre alertas para defender los legítimos y sagrados intereses del pueblo de México. Muchas gracias.